En Guarne, en la vereda San Isidro, se investiga un posible feminicidio. Un hombre habría asesinado a su pareja sentimental, prendido fuego a su vivienda y posteriormente habría intentado quitarse la vida. Según el reporte de la policía, el hombre de 58 años incendió la casa con la mujer adentro porque estaba cansado de las discusiones con su pareja. Se nos presenta un hecho muy lamentable en la vereda San Isidro, donde una persona de 58 años le quita la vida a su compañera sentimental, según manifiesta la comunidad. El hombre intentó quitarse la vida, pero a la rápida acción de las autoridades fue capturado y trasladado a un centro médico. Gracias a esa buena información que nos entregan, vamos en la búsqueda de esta persona, se logra la captura y se pone a disposición de la autoridad competente. El cuerpo de la mujer fue encontrado calcinado y con heridas hechas por arma blanca.